Países que cumplen más de 100 años de estar trabajando con medios audiovisuales en el campo educativo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y ahí ya hay referencias históricas de que México empieza a utilizar el cine como uso educativo. Es evidente que cuando uno lo dice en otros foros internacionales, la gente no lo cree. Pero bueno, no me enrollo mucho, perdón, y voy rápidamente a la propuesta que traigo el día de hoy.